Una vida con locura solamente me gustaba en la calle la matemática Haciendo música para todos los bares yo no tengo que cambiar nunca de temática Y repito si molesta el progreso ya demora pues rascate si te pica O si no cierras la boca y se abre solo por coca Y la envidia que me tienen que parece un chicle que nadie lo mastica Parece que ahora decir mi nombre en redes es como una táctica Jugando con la civil de rollo elástica En el cole nunca probaba plástica Si quedé empacado hago con plástico Mira que es mágico Con el Benny y el coleta, un piccolo, una furga y metida más tiene paquete Ojo claro nunca se pone cansado pero usa los radares que son de satélite Mi equipo con nadie compite El equipo se llama Dembappé Mi equipo con nadie compite Ojo claro ha sido la élite En la música aunque sea de los buenos ninguno me llaman para un comité Escuchando una tira de la barra al moral puede que yo comité Parece que son mentiras pero luego se creen que de frente ha sido un chiste ¿Por qué? ¿Por qué fuiste? ¿Por qué fuiste? Y si luego están, dime por qué me ven Y se embala Yo veo de compras con todas las bandas y luego me ven Y se embala Y se van por patas, se van por coches, cogen un tren Y se embala En mi zona te quitan pa' que te valoras dos más de cien Y se embala Y luego a tu mismo patrón se lo cogen y lo venden Y se embala Y se embala Como bufala Llamo a Gonzalo Tira de bala Y un bap al palo Compro dos a las malas Luego el rivalo Pensando en la nada Luego en un palo Nadie se nos compara No mola si ropa cara Roba cosas por cara Otro hago por la cara Como cristano con la vara Como dos mil cien dos para Como si empuga parara Y luego a la de dispara Como si nunca parara Y luego a la de dispara Como si nunca parara Y luego a la de dispara Mbappé, 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 a-a-aya Mbappé, 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 a-a-aa Mbappé, Mbappé, Mbape, Mbappé, a-a- Mbappé, Mbappé, ah, equipo, dice equipo, a-a-a-a Y, y, y como están? Habla pero luego dime dónde están Y cómo están? Ahora yo soy el que reparte el banco Y si luego están? Dime por qué me ven y se van Y si luego están, dime por qué me ven y se van Y cómo están, habla pero dime dónde están Y cómo están, ahora yo soy el que reparte el van Y si luego están, dime por qué me ven y se van Y si luego están, dime por qué me ven y se van Quiero un Felipe Pater, lo de Cartier pa' no ver la hora Siempre sé lo que hay que hacer, duplico otra vez, un poco mal dolar Mi buen pendiente, mi ne, mi plata, mi ex, ya no para Lola No me gustaron sus rellos y fue, igual troqué el otro día en el Lola Me puse la Gucci con un short de night, puse cadenas, estoy que goteo Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el clap, ya no paraneo Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde yo le dije que iba a estar, usted de donde está, no lo veo Me puse la Gucci con un short de night, puse cadenas, estoy que goteo Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el clap, ya no paraneo Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde yo le dije que iba a estar, usted de donde está, no lo veo Tegue, no lo creo, transpiro oro por los dedos Tegue, no lo creo, el humo me dejo ciego Tegue, no lo creo, el duco lo hizo de malo Tegue, ay, corteo Y mientras fuego le pido a la luna volver a verte, yo no sé qué Voy a ser, solamente siento que me va a atraparlo en toda muerte, mujer